Nuestra inquietud es que estamos aquí también para las autoridades que nos tomen en casa el asunto de nuestras vías que están deterioradas. La vía Balsapamba. Ya, no ha sido arreglada desde hace qué tiempo la... Bueno, sí nos echaron una mano unos años atrás el Consejo Provincial, el señor Alcalde, todo esto. Pero queremos que nos eche una mano, como se dice, bien arreglado porque nos falta cunetas, todo eso no tenemos. Necesitamos el alumbrado para la cancha múltiple, necesitamos terminar la casa comunal. Moisés es una comunidad nueva, servicios básicos especialmente. Hay bastante arreglar esas vías que están en pésimo estado, que el municipio a veces viene, nos deja haciendo encima, encima. Pues si ahorita está jodido, necesitamos alcantarillado, mejorar el sistema de red de agua de uso doméstico. El gobierno parece que sí nos ha ayudado un poco, pero este año se atrasó con la tasa solidaria que tenía que presentar. La necesidad importante es que, de acuerdo a lo que se planteó con los señores miembros del municipio, pues queramos construir un saloncito para la comunidad, que es como primer punto. Pero lo cierto es que hay muchas cosas más. Por ejemplo, estuvimos hablando también ese día sobre el mejoramiento de los sistemas de aguas servidas. Oiga, eso es bastante duro, que verdaderamente estuvimos, estamos bien sufridos en ese caso. De acuerdo a los presupuestos municipales, muchísimas gracias. Pues yo les agradezco bastante, hemos avanzado bastante con las obras, verdaderamente. Y espero que, verdaderamente, que nos den una manito en las cosas que más nos van necesitando. Como desde los presupuestos participativos del 2017, quiero que se cumpla y que se siga este proyecto que tenemos para componer los postes que están caídos. ¿Postes de qué? Postes de alumbrado de la luz. ¿Y por qué se han caído? De ya de viejos. Y también le pido de favor que en la comodidad, en el centro de las nieves, hay unas lámparas que no están dando servicio, están apagadas. Y también le pido de favor que sus presupuestos, lo que no podemos hacer, estoy con una reforma, o sea que recogiendo las firmas para esos presupuestos participativos del 2014, que no se puede solucionar para agregar en otros trabajos. Muchas cosas ahí que tiene que todavía, que se haga, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles? Por ejemplo, el alcantarillado, en primer lugar. Y ahora de eso, que un poquito más nos dé importancia el municipio, así como lo que, hacer unas obras, que tenemos que hacer ahí, de un techo, de un parque infantil que hay, de hacer un escenario, hay nadie en la casa comunal. Ya, en cuanto a agua, vialidad, ¿cómo está la comunidad? Bueno, de la vía todavía no está, todavía he hecho, no hay falta de pegar una, como aquí en la Asunción había organizado una microempresa, entonces, ojalá nos den ya arreglando un poco, un poco más la vida. Ya, ¿en agua? ¿Cómo está? El agua no tenemos mucho, oiga, a la vez nos falta bastante, somos bastante de ahí, de la comunidad, bastante mismo, y el agua a la vez nos participa muy poco, y nos falta más o menos para poder regar, todo lo que hay que regar. Las obras que ya están construidas y están en deteriorancia, ¿como cuáles? Como la planta de aguas residuales, o sea, del alcantarillado, la casa comunal, que requieren una reparación urgente, en el caso de la planta de aguas residuales, por lo cual se han hecho ya unas inspecciones, pero hasta el momento, pues, el presupuesto del 2016, no abastece, pues, y estamos sin saber dónde sacamos el financiamiento, porque más o menos nos hace, nos falta unas tres veces más. Respecto a la casa comunal, pues, se está deteriorando el techo, un poco las paredes, se han hecho las gestiones, pero usted sabe la situación, bueno, eso es lo que dicen en el municipio, la situación actual económica, pues, no ha permitido que todavía se llegue a realizar la obra, que era de realizarse en el primer semestre de este año, pero llevamos la esperanza que en el semestre, este último, se pueda concretar la obra. Realmente, nuestra comunidad, este, tiene muchas necesidades, entre, entre una de ellas es el problema del agua potable, el arreglo de las vías, por ejemplo, la vía lenta, la loma lenta de Santa Rosa, que se encuentra en pésimas condiciones, y realmente queremos una preocupación de parte de la prefectura en el tema vial, también en el tema riego. De parte del gobierno cantonal, digamos, estamos en lo que concierne al presupuesto participativo, bien atendidos. En cuanto al gobierno parroquial, también seguimos colaborando, seguimos trabajando, esperando que algún día llegue nuestro momento de desarrollo. Puedo ayudarnos del municipio y del acantarillado, que está en auge, está en gestión. Ahora no sé si se culminará o será ofrecimiento, no nada más. ¿Han empezado ya los trabajos? No, ya están terminados los estudios, todo. ¿Eso está dentro del presupuesto participativo? Exacto. En cuestión de riesgo, nosotros estamos descansos. Sí, el río ya se cae, nos cae en la agua. Tenemos que esperar vuelta, ya cuando llegue, para que vayas la agua.